Todo el mundo quiere ganar las elecciones. Sí, me has escuchado bien. En una campaña electoral, todos los candidatos hacen un esfuerzo sobrehumano para intentar conseguir los votos de los ciudadanos. ¿Por qué crees que lo hacen? Más allá del placer de obtener la victoria, lo hacen porque quieren gobernar. Quieren conseguir esa posición que les permitirá tomar decisiones que darán forma al destino de sus países. Querido amigo, en nuestro ser tenemos también una especie de campaña electoral. Tenemos un montón de sentimientos, de estados de ánimo que compiten por ser los que dirijan nuestras vidas. Ira, paz, depresión, alegría, inseguridad, confianza… son solo algunos de los candidatos a dirigir nuestro día a día. Algunos de ellos son buenos, otros son malos, pero solo uno debería ser el que gobierne nuestros corazones. ¿Sabes cuál debería ser? Dejemos que la Biblia sea la que conteste esa pregunta. Dice un pasaje, y que la paz que viene de Cristo gobierne en vuestros corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. Sí, la paz de Dios es la que debe gobernar en nuestras vidas. Cuando tenemos paz en nuestro corazón es cuando podemos tener la claridad suficiente para tomar decisiones acertadas y para escuchar a Dios hablando a nuestros corazones. Querido amigo, deja que la paz de Dios dirija tu vida en este día. La paz es una parte esencial de la vida cristiana, y es por eso que vamos a dedicar esta semana a analizar siete claves que te ayudarán a vivir en esa paz y a ser bendecido por ella en cualquier circunstancia. ¿Estás preparado? Vamos a orar. Señor, quiero que tu paz me inunde y me dirija en todo lo que haga. No quiero perderla por nada en este mundo, sino que quiero que me guíe en todas mis decisiones en cada paso que dé. Señor, gracias por darme tu paz cada día. Ayúdame a aprender lo máximo acerca de este tema a lo largo de esta semana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios tiene preparado un remanso de paz para ti hoy. Eres un milagro.